A ver su pregunta mi gente, esto vamos a hablar del jabón, el jabón, el jabón, denle like, escribe ahí la persona que está viendo este vídeo, que escriban ahí que tengo una fuerte entrevista muy bien, con el Moreno Nice, el hombre poderoso, 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 que va a hablar del jabón más caro del mundo, ¿cuál es el jabón más caro del mundo? sueltas una vez. El jabón más caro del mundo es el que venden en República Dominicana, mi gente, sí, sí, claro, como así, está allí, claro, el jabón. Ah, pero es un éxito. Sí, es un éxito, para ellas, sí, bueno, para ellas no, para el que se lo pague, el jabón, el jabón. Me gusta, y después de, el jabón. ¿Cómo esa parte? Está bien. Darte el dinero, y tú no le diste para el jabón, ¿cómo que no le diste el dinero al jabón? Claro, claro que no, nosotros no fuimos de mutuo acuerdo, ¿por qué tengo yo que pagar el jabón? Nadie. 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 ¡Le dieron el jabón! Una mujer, le voy a enseñar, le voy a enseñar la marca, porque no nos pagan publicidad. ¿Le dieron el jabón a ti? Siempre se me quiere algo del jabón. Es muy utilizado. Hay que darle lo del jabón, señor. No se me digan por lo del jabón. Le autoriza que no te dan para el jabón, ese no es su cuenta con el que nunca cuesta. Yo quiero que me diga alguien que nunca ha dado lo del jabón. Eury de la Rosa, mi primo, ese lo han chapeado un montón de veces, y ese ha dado mucho dinero para el jabón. Quiero volver, quiero volver. El poquito de un perón, ese, el jabón lo paga sin ensuciarse. Pero hay uno que sí se ha aprovechado, que ha sacado beneficio. ¿Para qué estáis? Cierra esas puertas. Nelson, él. Es que el público, tenemos público hoy. Señores, y lo que da el... Hay uno por ahí que fue experto por el champion de jabón. ¿Champiando jabón, él? Sí. ¿A él le graban lo del jabón? Lo del jabón se lo graban a él. De buena vida. Era duro. ¡Alvin! Alvin era duro. El chapeador, el chapeador, Alvin Ramírez. Y habían dos y tres peleando por darle el jabón a él. Una noche. Mi primo Pepo, no me lo tenga en cuenta, pero yo sé que usted ha hablado del jabón. Está ahí mirando, mirando, está en línea. Y Albert, y Albert, y Albert. Sí. Alvin, ¿sú crees que ha dado por el jabón? El nueve. El nueve. Alvin, Alvin Santana. Hombre. Todo el mundo ha dado el jabón allá. Porque es que allá se tiene por costumbre que es que usted tiene que dar lo del jabón aunque no se lo pidan. ¿Por qué? Explíqueme eso. Como decía Joseph Mauriño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como las cosas. Entonces, de aquí tú conoces gente que anda... No contamos nosotros. Diori Mateo. No, hombre. Diori yo creo que usted ha quedado a Diori de darle lo del jabón. Diori, mi hermano del alma. Te amo, Diori. ¿Qué? Este hombre está medio raro. Te preocupaba. ¿Eso a mí no te oye ese? No, ese es mi amigo del alma, Diori Mateo Pérez. ¿Eso sabe los oscuros secretos tuyos? ¿Sabe algún secreto tuyo? Diori sabe de todo. Te ha llegado a cito oscuro. Ya, donde tú quieras decir. Yo da igual. Tú le ha llegado a cito oscuro al muchacho. Qué bueno. Lo de la voz. Hay un amigo. Hagan su comentario, Diori. Yo sé que ustedes tienen su mujer. Pero hagan los comentarios de los tiempos que ustedes no tenían nada. O de otro. Hagan un comentario de otro amigo. ¿A cuál de ustedes? ¿Le han quitado lo del jabón? Y no le han dado nada. Ya. ¿O a quién le han dado lo del jabón? También. Giuseppe, ¿tú le damos lo del jabón a Huila? Agüila, agüila. Esa agüila es increíble, agüila. Bendiciones, Giuseppe. Esa gente es muy buena. A ver, a ver. Deciré. Deciré. A deciré le dan para el jabón. Dite algo, deciré. Te dan lo del jabón a ti. O no. Voy a explicarle cuál es el contexto del jabón para que vaya entendiendo. El contexto del jabón es que usted explica el proceso por qué el jabón más caro del mundo está en República Dominicana. Explícalo para que la gente empiece. Explícalo por tranquilito. Bueno, primeramente, allá somos una sociedad muy machista. Entonces, por machista que somos, el hombre siempre es el que lleva la batuta en cuanto a los gastos, ¿sabe? Ajá. Entonces, usted sale y el hombre se cree que está conquistando. Usted no está conquistando nada. Usted está pagando el servicio que le van a prestar más parte. O igual no le prestan nada y como quiera le van a cobrar parte. Explícame cómo es el proceso del jabón. Usted sale a la calle, empieza ya desde su casa, usted se da su pinta, se arregla bien y dice, voy para la calle a buscar. Usted se encuentra con la muchachona en la esquina. Ya esa muchachona llegó y todo lo que se beba ella, todo lo que consuma, usted lo va a pagar. Si le antoja lo de comer, también lo va a pagar. Si se va para la cabaña, también lo va a pagar. Y después de ahí tiene que darle el jabón. Entonces, ese jabón le salió a usted por lo que se bebió, lo que se comió, la que la bailó, la disfrutó. Y más el jabón, el jabón, le sale tan barato el jabón, porque si usted no paga el jabón directamente, no le sale tan caro. Pero usted ya empezó creyéndose una cosa y al final pagó su jabón. Es un lío eso. Es un lío. Entonces, a decirle, se ríe, porque a decirle parece que no le dan para el jabón. ¿Cómo? No se vale. Parece, diga. Es una desondra la mujer que no le dan lo del jabón, es una desondra. ¿Cómo va a ser? No me te lejero. Yo le deciré, es verdad que a ti te dan para el jabón. Escríbelo ahí. Pero oye, antes de todo, compartan este video, porque ya estamos activos de nuevo. Artista en mi mundo. También te amo en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Estamos en todo. Vamos a tener el podcast hablando cosas sueltas en el Spotify, donde ahí vamos a poder hablar todo lo que nosotros queramos, sin pelo en la lengua y sin censura. Artista en mi mundo podcast. Yo me censuro un poco, porque yo me conozco el talento. Ay, Dios, controlame esta lengua. Es una canción. Yo le pido a Dios cada día que me libre de mí mismo, de mí mismo, no de nadie. Que es el que a mí lo que diga de mí me da igual. Es una serpiente. Es una serpiente. Me la muere no nada. Ay, te venera. Mira, una vez yo estuve pasando por Aswa. Tremendo Aswa. Me encanta Aswa. Qué rico, Aswa. En Aswa. Espera, dame un segundo. No, tú puedes ir a decirte lo que te quieras. No, 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 no. En Aswa me gustó una vez que me dieron uno guineito con leche de coco. Eso fue increíble, Gerson. Sí. Sí. Me gustó leche de coco. Sí. Sí, con leche de coco. Eso a mí me encantó muchísimo. Tú no lo has probado eso. No lo has probado. No lo has probado. No lo has probado. Pero yo no lo he probado. Lo que sí yo he llegado, he llegado a ver, berenjena con coco y guineo. Eso es una cosa normal. La berenjena es buenísima. Una vez salí yo, fui a Aswa y el jabón me salió muy caro. Porque después que yo di todo lo del jabón, no me dieron ni me ensucié. Eso tuvo que ser como la amiga. Pueden enviarle 200 estrellas. Gracias. Gracias a la persona que envió las estrellas. Pueden seguir enviando estrellas. Gracias. Gracias por colaborar. Se lo ves tú en tu teléfono, pero en el video no puedes. Ya, sí, no, pues sí. Ya, ya, sí. Gracias. Así que no olviden de suscribirse, darle like, compartirle a su comentario. Y yo le voy a hablar. A ti te puedo hablar. Y él va a hablar del jabón. No, yo nunca me han cobrado el jabón. Porque antes de que me lo cobren, yo lo he dado. Yo le he dado. Y me preguntan, pero ahora tú no vas ahí, no sé siate. No, no me dicen que yo estoy acostumbrado a que me quiten el jabón. Es que, no, espérate. Que me quiten lo del jabón. Está raro eso. Que te quiten el jabón, eso está guay, está raro. Y se te ha caído el jabón alguna vez. A la gente se le ha caído el jabón que diga. Porque hay un problema. Bueno, hay gente que se le cae el jabón y hay otros que lo dejan caer. Ay, Gary. Ya empieza, ya empieza. Cuando se emborracha. Pues bien. No, y van a decidir el jabón, porque yo estaba con el antes. Mi amigo y hermano Miguel 47 son expertos. Son gente experto dándolo del jabón. Y sin comer nada. No, sin ensuciarse. Sin ensuciarse. Miguel 47. Hermano, procure que cuando usted gaste ese dinero del jabón. Procure ensuciarse por lo menos, ¿sabe? Porque si usted paga el jabón y no se ensucia, usted tiene un problema. Señores, yo lo que le voy a decir. Tú no has ido a sitios que me han pasado a mí. Que tú te crees la última ola del desierto. Y cuando tú llegas, tú del mundo. Y tú tienes los pesos en los bolsillos ese día. Por la suelidad. Te sientes grandes. Y el día tú a brindarle a la gente. De repente te da hambre. Pero ya tú tienes un coro, un grupo de jabón en el lado. Que tú tienes. Sí, un grupo de jabón. La verdad es que él lo quiere sin censura, ¿eh? Y un grupo de personas. Y tú quieres comer algo de lo que está. Y cuando tú pides tiempo, después un ching. Que no te toca nada. Antes de llegar el jabón, ya todo el mundo se lo ha comido. Bueno, eso está bien. ¿Qué te pasa? Tú y yo, un hombre que paga todo. Baja y tapa la olla. Baja y tapa. Esa es un son. Baja y tapa la olla. Porque dice así. Porque en esa canción, baja y tapa la olla. Porque es que vienen los vecinos para no darle nada. Vamos a comer temprano porque debe de visita. Recuerda tener amado de una pareción conchita. Baja y tapa la olla. Baja y tapa. 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 Me encantó. Mira, entonces mamá. ¿Cuándo tú piensas ir a la República Dominicana? Esa cosa no se dice. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace sus planes con su jabón. Yo tranquilo. Yo voy próximamente. Próximamente. ¿Cómo en su? Com en su. Su jabón. El jabón más caro del mundo. El jabón más caro del mundo. Bueno, ya yo lo he pagado muchas veces. Por una vez más que lo pague tampoco. A Guillermo Alza le han cobrado su jabón también. Él dice que no porque él, yo creo que, bueno, pues me lo he gobernado, ¿sabes? Y lleva 50 años con la mujer. Bien hecho. Bien. Un hombre bueno. Un hombre ejemplar, Guillermo. Alguna vez seguro que pagó su jabóncito también. Yo tengo uno que es experto en pagar los jabóncitos. Jerry, Luis, Jerry, Mendoza. ¿Hace los videos conmigo? Ni un besito a la uña. Tiene 23 años y está como el lápiz pero sin punta. Nunca ha utilizado un sacapunta. Nunca. ¿A Juan Moreno Mateo no le ha cobrado su jabón también? Seguro que sí. Seguro. Pero no se atreve a decirlo porque él ha pagado su jabón pero no va a dar el peso. Juan, ¿te han cobrado el jabón? ¿Sí o no? Te han cobrado el jabón sin ensuciarte. Y van a lavarse con otros porque así fue. Esta es su historia, señores. Un saludo especial. Gracias. Vamos a seguir haciendo estos directos. No olviden, disfrutamos de Artista Ecclundo. En YouTube. Bueno, Juan, que se acaba de conectar. El tema es el jabón más caro del mundo. Ese jabón que paga todo el mundo en Dominicana. Que se cree que está haciendo un papi chulo, que está bueno. Y usted no está bueno o nada. Usted está pagando por un servicio. Vuelvo y reitero eso. El jabón más caro del mundo se paga en República Dominicana. Así es. Bueno, miren, vamos a despedirnos de la gente. Le dicen que está muy bonito hoy. Porque está hecho de prueba. Para la próxima, ya saben, tenemos... ¿Ya te quieres ir tú? Sí, porque tú me estabas cortando todos esos jabones que yo he pagado sin ensuciarme. No sé. Tú podías acordarte de esas cosas. Bueno, hasta la próxima. Que lo dejo aquí. Especiales, especiales. Julio César, el Mojarra, Moreno, Nay. Con una canción. Y te doy, coño. ¿No me vas a acompañar? ¿Hay un llorito que va a cantar?